Ya está grabando, ya está grabando, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Pero! 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 ¡Suscríbete! 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 Guadalpintu ... Los niños van a dejar Abiertamente y mirar si está o no Vale ¿Es importante que no se pongan nuevos Onun No lo sonaceís Vamos a ser en la línea naranja, vamos en la línea naranja, vamos en la línea naranja. Vamos a ser en la línea naranja, vamos en la línea naranja, vamos en la línea naranja para que todo esté en el mismo sitio. ¿Cómo? ¡Gracias! 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 Cuando ya hay hecho dos intentos de cada una, habéis acabado. No podéis trascicar una táctil porque cuando ya hay hecho dos intentos de cada una habéis acabado. ¡Gracias! 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 ¡Bien! Los que ya hayan acabado que se pongan a hacer un formulario los que ya hayan acabado que me digan que se pongan a la mesa con salario 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 con salario